Radio TV punto MX presenta Hola, ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Radio TV, la verdad es que, pues bueno, en el programa Vida México TV más bien, pero en Radio TV desde Condesa, los saludamos, y la verdad es que pues tenemos un, bueno, yo tengo unas excelentes compañeras Como siempre, y como siempre me acompaña Padme Castellanos, Padme Namaste mi querida Patti, pues para mí siempre es un honor, un placer, como cada martes estar aquí en lo que es nuestra pasión y misión de vida, elevando conciencia Así es, y nuestra guapísima conductora de espectáculos, Karina Serrano Hola, muy buenas noches Espero que hayan tenido un magnífico fin de semana y ya estamos aquí de vuelta Así es, y bueno pues, para cerrar con broche de oro, bueno más bien para abrir con broche de oro Eso, eso Nos acompaña Alain Ley, by Alain, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? Psicóloga, coach Psicólogo, coach Muy bien, y bueno, la verdad es que agárrense, porque tenemos un tema bastante, bastante fuerte, sobre todo que vamos a hablar de... Sass Viene, viene Sass ¿De qué vas a hablar? De relaciones tóxicas Sass Casi no se da, es un mito Es un tema de moda, pero que siempre ha existido Es un mito, yo creo que es un mito Es un mito, es como al elefante rosa, existirá o no One portion of the time No, definitivamente es un tema de moda, pero siempre ha existido Nada más que ahora es mucho más platicado, mucho más abierto el asunto Así es, entonces, ¿qué nos puedes decir de las parejas tóxicas? Pues bueno, más bien la primer pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué es una relación tóxica? Y me gustaría preguntarles antes de entrar en el tema, ¿ustedes qué entienden por relación tóxica? Para mí es una relación donde hay cierta violencia, o sea, donde se está afectando al otro Ya sea emocionalmente, psicológicamente o verbalmente O físicamente, ¿no? O físicamente ¿No? Perfecto, ok Una persona en la cual te puede estar mermando tus metas Y que te esté controlando a base de alguna situación psicológica Ok Pues yo más bien creo que, pues es una, dicen, se dice pareja tóxica, ¿no? Pero yo creo que más bien tóxico es uno de los dos No creo que sean los dos, porque si no, pues aguas es muchísimo más fuerte, ¿no? Lo interesante es que los dos pueden ser sanos, por así decirlo Pero al momento de unirse, son tóxicos Eso no es una obligación en la que solos, por sí solos, sean personas tóxicas Más bien la relación, la unión, no les va muy bien, no les favorece, es patológica Y entonces es tóxica, porque puede ser que fuera de, sean otra, otra cosa totalmente Otra persona, otro error O sea que no, no, entre ellos no congén No hay, no hay, no hay empatía No hay química, no hay Sí hay mucha química, que pensamos que es mucha química, pero por debajo no Es más, es que se complementan las patologías Un victimario con una víctima, ¿no? Se complementan perfectamente Hay química, según, pero no lo es, ¿no? Hay una compaginación interesante ahí Y pues bueno, el punto más importante de todo esto Para darte cuenta que alguien está en una relación tóxica Es cuando estás sufriendo Es cuando es más el tema de sufrir que disfrutar Si tú pones una balanza y pesa más el tema de sufrir Entonces, estás en una relación seguramente tóxica En la que tienes que hacer muchas cosas Que ahorita vamos a hablar sobre eso Fíjate, Alain, que yo aquí te quiero hacer una connotación Porque yo tengo un amigo en el cual Esto es como que un tanto ponerlo delgada Esta línea que de pronto no nos queremos dar cuenta Sí Sin embargo, sabemos que existe A lo que voy a decir lo siguiente Me dice un amigo el otro día ¿Sabes por qué yo le decía por qué seguía con esa pareja Tan tóxica Tan destructiva Tan dañina En esa relación Porque en ocho años de relación que llevan Ella se ha intentado cortar las venas Wow Ha ido por él Él ha ido por ella a los pitados Qué difícil Se ha tomado pastillas para exigirle que continúe con él Y entonces yo un día le dije ¿Sabes qué? A final de cuentas la niña no es nada tonta Son ocho años Sí, obviamente todo el tiempo está intentando hacer esto Te ha hecho que jures cuando se murió tu mamá Cuando se murió la abuelita Ha intentado suicidarse Terminan a cada rato Eso ya no es una relación Y él me dice Dentro de esta parte donde se intoxican Como personas Ajá El clásico de decirle Sí El clásico Y digo clásico Y no me gusta decirlo porque soy mujer Y obviamente dentro de mi género Yo apoyo mucho esta parte Pero sí el clásico de decir Estoy embarazada y te tienes que hacer responsable Sí Por eso te digo Entonces Por eso te dije Es el clásico Malo No me gusta decirlo porque es mi género Pero Común Hay que decirlo Es el común Entonces Chicas no hagan ello De verdad O sea hay que aprender Esa es una pareja Seguramente es una pareja Tóxica Porque es como los alcohólicos O como los drogadictos Así no lo sabe No lo aceptan Así es Y no lo sabe Y de hecho cuando se lo dices Arma toda una estrategia Para que te convenza De lo contrario Y también que se convenza A sí mismo Porque es insoportable Pensar que soy un drogadicto O que soy un adicto Se puede tomar como una persona ya enferma Sí De hecho es una Es como la Como tú necesitas Esa parte tóxica En una sustancia Requieres de una persona tóxica Porque aparte interesante Cuando tú estás En una relación tóxica Tu cerebro se acostumbra Como una droga Que le pide Y lo pide Y lo pide Y es por eso Que de pronto Te cuesta trabajo dejarlo Lo dejo Lo suelto Lo dejo Lo suelto Y inician este pimponeo Tan desgastante Tan desgastante Pero que de pronto Lo empiezan a llevar A otras áreas de su vida Estoy completamente de acuerdo O sea que aquí también Estamos hablando De una codependencia También es parte De una codependencia Y de Definitivamente Que tiene que ver Mucho con la historia También hay que revisar Cómo es la relación De sus padres Así es Con mamá Con mamá Y pase a él O pase a ella Es todo un tema Profundo Y que sí No es solamente La solución Es solamente Con leer un libro Sobre todo Sabes que Alain Que ya no es Un tema tabú Porque a veces Pues sí costaba muchísimo Hablar de esos temas Y sobre todo Bueno Nosotros que andamos En esto Y luego pasa De que Cualquiera lo vive Y lo ven así como Ay no O sea a mí no me pasa No A veces lo estás viviendo Y ni cuenta te das ¿O no? Sí Y de hecho el entorno Eso yo iba Cómo detectar estos puntos De que si lo estás viviendo Y no te das cuenta Pues bueno Primero me gustaría Como hacer una analogía De una relación Tóxica Hagan de cuenta Que hay dos vasos Uno está lleno Y uno está Medio vacío Vacío Digámoslo vacío Una persona tóxica Una persona sana Por así decirlo La llena De pronto se encuentra Con esta vacía Se llena La otra persona Con la Con la parte sana Del otro Y el otro Se siente muy bien Porque está ayudando A una persona Sin saber que se está Haciendo daño El mismo Haciéndose daño Dejando Quedando vacío Pongámoslo en la vida real Deja sus metas Deja sus prioridades Deja sus amigos A sus Amigas Porque ya no puede salir Por celos Ya no puede pensar En comprar un coche Porque como es posible Que te dediques A comprar un coche En lugar de aportar A la relación Porque te vas Con la familia Si tendrías que estar El fin de semana Conmigo Y son puntitos Que todo se puede Globalizar En que al otro Le quitan su identidad Y el otro Se deja también Oye y esto ¿En qué se da más? O sea debes de tener Algún porcentaje ¿Se da más en mujeres O en hombres? Fíjate que Ustedes que creen Más bien Yo tengo entendido Que en mujeres Y un porcentaje Mucho más alto La mujer tiene Algo que se llama Oxitocina Una sustancia Que tiene en el cuerpo Que hace Que sea mucho más Protectora Mucho más de familia Mucho más buscar Y depender de alguien El hombre Desgraciadamente No Por eso Una mujer Tiende a ser Mucho más Tóxica Ojo No se me enojen Mujeres Porque seguramente Todos contra él No, no, no Hay una tendencia Hay una tendencia Sin embargo No es una No No Tú eres el malo Tú eres el malo Entonces Lo recomendable Como amigo Si estás cerca De alguien así No le digas No es lo recomendable Lo primero Es que tiene que dar Aceptarlo Segundo Tiene que identificar Los patrones Que está haciendo Que está De hecho Lo puede hacer Él O ella Sin embargo Lo ideal Es un psicólogo Un profesional Porque definitivamente Es como una droga Que tienes que ir Es un trabajo Para la pared Si estoy de acuerdo En que tienen que ir Con un profesional Yo aquí si Aboco mucho Por ir con el psicólogo Yo soy Este Psicóloga Y no por ello Demerito a los terapeutos O a los coach Pero creo que si La terapia Que tiene que llevarse A profundidad Y a raíz Creo que ahí Definitivamente Si hay que ir Con un psicólogo Así es Con los expertos Porque son patrones Que se vienen Desde la familia Desde una época Antigua de la persona Que con un coaching Pues definitivamente No sale tan sencillo Y el alcance No es tan claro Es que sabes Que a la en que lo manejan Yo tampoco estoy en contra Pero lo manejan Más a la ligera Y yo creo que Tantos años de estudio Yo creo que ustedes Están preparados Para llevarlos Porque a veces Ellos como que No tú vives La vida loca Tú vives O sea Se van por ahí Y no manejan Realmente Lo que tienen que manejar Bueno Es mi punto de vista No es muy respetado Si el alcance Es mucho más profundo De la psicología Definitivamente Eso si es Su objetivo Colega No sabía que era psicóloga Sí Soy psicóloga gestal Ah muy bien Este por ahí Psicoanálisis Pero también me gusta La gestal Para no pelear Para no entrar en detalle En debate Pero yo creo que aquí Vamos a decirle Por lo menos Unos puntos Porque yo aquí Siempre que llegan A consulta conmigo Les digo Yo puedo hablar Desde mi parte energética Tú puedes hablar Desde Tu parte analítica Pero aquí es muy interesante Porque energéticamente hablando Te engancha Y eso es algo Que te empieza a envolver Así como la telaraña Que sin tú sentirlo De pronto ya te sientes Ahí apreciado Y de pronto ya no sabes Que si hago esto Me siento mal O si hago el otro Me siento mal Desgraciadamente Yo me he dado cuenta Mucho tanto en hombres Como mujeres Que fíjate a mí Curiosamente Se me han dado mal Los casos de los hombres Y yo les he dicho A muchos Este Porque eres mujer Pacientes Si verdad Por eso llegan los hombres Posiblemente Por eso llegan los tóxicos Energéticamente Que nos dice eso Sí Energéticamente Esto no es ventanellos O sea Y hoy no lo puedo decir Todos nos encuentran No veníamos preparados En Twitter Ni en Facebook No les voy a decir Cómo están todas estas personas Pero fíjate que sí Yo por ejemplo A los hombres les digo Lo malo es que de pronto Les llega un agua mansa Como relación Y me refiero a que De pronto les permiten Son más permisibles Las mujeres Son más ya de Tener sus metas Ya no de quererlos tener Tan como que atrapados Y siguen de todos modos Ellos enganchados Entonces les digo Definitivamente Este no es tu momento De que puedas entender Lo que es una relación Sana Qué inteligente Ese comentario Porque no todas las personas Están preparados Para recibir esta información De hecho Si se las dices Oye Puede ser una persona sana Como precaución Se molestan Te dejan de hablar Te bloquean en Facebook Te bloquean por todos lados Ya por ejemplo Tiene un seguidor Bueno me gustaría Como decir Algunas características Para darse cuenta Primero si eres una persona Tóxica La decimos rapidísimo Si tienes cinco de estas O más Definitivamente Eres una persona tóxica La primera Regalamos consejos Sin que los apliquemos Nosotros Es un primero ¿Sabes cuál es el clásico De las personas Que dicen Son muy buenos Dando consejos Pero lo malo es que Ya no los aplico Entonces yo les digo Mi vida No puedes dar algo Que no sabes Si se experimenta o no Así es Es como cuando Tú ves un Te ves en tu espejo Y ves que está algo mal Quieres limpiar el espejo Y por eso Le haces esos mismos consejos Es normal ¿no? A veces a las amigas Pues nosotros queremos Verlas bien Yo lo veo por eso O sea yo siento que Yo me voy por eso De que a veces te dan Un buen consejo Yo no lo tomo mal Pero bueno Yo hago lo que me convenga No voy a hacer lo que me diga Mi amiga Eso es claro Pero porque tú ya eres Una persona inteligente Ya tienes un nivel De conciencia distinto Es el que queremos lograr Con esta plática Protagonizan todas las conversaciones Y situaciones Es decir Están en una reunión Y de pronto Ya empiezan a acaparar Toda la conversación Y todo sobre ellos Sobre ellos O sobre ellas Punto número tres Consiguen sacar Lo más negativo De las personas O sea te molestan Te llevan Eso está fuerte Sí ¿Y saben por qué? Te llevan al extremo ¿No? Al extremo Pero es el lugar Donde ellos saben Dominar Así es El enojo Son expertos Por eso una persona Que está sana Tranquila Te obligan a enojarte Porque es el lugar Donde ellos conocen Y te ganan Porque ahí nunca Les vas a poder ganar O muy difícilmente Les vas a ganar Porque es el terreno Que ellos dominan Siguiente Apelan al rol de víctima Y para que tengamos Como el tema de la culpa Este Para que sintamos Ellos se hacen víctima Así es Y aparte porque tienen Este Como beneficios secundarios ¿No? El que El manipular Y una serie de cosas Que es el siguiente punto Bueno la mujer Que tiene esta parte De rol Perdón que te interrobo Sí, sí, sí En el cual es protectora Es rescatista Es quiere Empezar a poner A todos bien Ellos conocen Muy bien esa área Digo Y son mejores En esa parte Para poder Hacer que caigan Las mujeres Entonces Aguas mujeres Porque siempre Que se victimizan Apenas yo ayer Tenía una paciente Y yo le decía A ver mi vida Lleva 10 años Diciéndote Que todo le ha pasado Y ha matado A todas las personas ¿Qué más esperas? O sea creo que ya Se acabó toda su generación Y ya va hasta Por la cuarta De sus nietos Y ya se los terminó ¿Qué más esperas? Exacto Sí es un tema delicado O sea que también Pueden llegar a ser Mentirosas Son Son mentirosas Sin que se den cuenta O también Eso sí es una enfermedad ¿No? Sí Sí Cuando mienten Sin que se den cuenta Porque no lo hacen Porque lo quieren hacer Entonces es una enfermedad Sí Pero su fin es manipulación ¿No? Es definitivamente ¿Y ser manipulador También es una enfermedad? Depende Porque a lo mejor Este es un medio Para conseguir Para conseguir algo Y que la enfermedad En sí Es la toxicidad Más no El manipular O sea son como herramientas Y estrategias Que hacen Para conseguir Lo que ellos quieren No de pronto lloran Pues para que Se queden en casa Y ya no vayan A donde quería ir El novio Por ejemplo O sea que es algo nato Es algo que ya se trae Dentro de los genes O se va desarrollando A partir del contexto Donde se desenvuelve Esta persona O No definitivamente Esto es de cuestión Carácter Que se va desarrollando Con el contexto No hay hasta ahorita Un gen que diga Una persona es tóxica Por naturaleza O por gen No hay hasta ahorita Un estudio Que se descubra eso Pero sí Se desarrolla Con el contexto Con la familia La educación Y todo lo que hay alrededor Otras se quejan De absolutamente Todo Todo está mal Y de hecho Si una persona Pesimista Se van a dar cuenta Cuando habla De siempre O todo O nunca Cuando utiliza Estas palabras Está haciendo Algo que no Porque las palabras Y cuando tú Las empiezas En una frase A ver Párala ahí Sí ¿Siempre qué? ¿Cómo habla de siempre? Es decir Tú es que siempre Llegas tarde Pesimista Es que todo Lo haces mal Pesimista Porque esos extremos Ya te entendí Sí Muy bien Iba a poner un ejemplo Pero bueno No se alegran De los éxitos De los demás Es más Cuando alguien Tiene un éxito Ponen el pie Lo hacen Lo hacen menos Se llegan a burlar De hecho Alguien cuando publica En Facebook Oye Voy a hacer tal cosa O no comentan O se burlan Carita De que se está riendo O hace algo Hay personas Que son tóxicas Hasta por las redes sociales O sea Hasta egoístas No es la mayoría Y de hecho Se siente La mayoría Sí Fíjate Se siente la energía Paren de ahí Paren de ahí Sí, yo también Yo también Hay En las redes sociales Cuando las personas Son egoístas Se siente O sea Te das cuenta Hasta como te dan El me gusta A nivel de energía Transmite No sirves en la vibra Como de En la vibra Con toda la mala vibra Y bueno Aquí hay algo Que yo Apenas lo acabo De tocar ayer En uno de mis programas Y yo les decía Todo el mundo Habla de esta parte Positiva Dentro de las redes sociales Sin embargo Te das cuenta Con los comentarios Que hace Que sigue ese resentido social Y que hay que ver Qué cosa es lo que quiere lograr Para empezarte a manipular a ti Porque no van a ver El contexto Ni el fondo De la información La camisa de Alain El reloj Las mechas de pati Las mechas mía rosa Si me peiné No me peiné Qué cosa le pasó Sí, en realidad Pero nunca quieren ver La información Que se les está dando Así es Entonces les dije Aguas con esos troleadores Porque en realidad Son resentidos sociales Que te empiezan a jalar Dentro de todo Y aparte Consumen energía Así es Entonces yo siempre le digo Es tu muro Y si tú lo quieres borrar Borra ese comentario Por algo es tu muro Para que lleguen ellos ahí Sí, sí, sí Pues Alain A ver ¿Qué más tiene referente A lo de parejas tóxicas? Ok En el tema de la Ya nos fuimos a redes sociales Y tenemos dos minutos En el tema de la En el tema de la Está buenísimo con este En el tema de la convivencia Definitivamente Pareciera que te la pasas Muy bien Según Pero cuando realmente Toca el tema De que eres feliz Y te preguntan Eres feliz Definitivamente No sabe dar una respuesta A esa persona Que está Que está respondiendo No sabe decir Y si está feliz Porque está como atrapada En esta relación Y de hecho Cambian hábitos Cambian personalidades O bueno Cambian hábitos Cosas que no hacen normalmente Son personas que Eh Viven a través del otro Se han dado cuenta Que de pronto Ya se mimetizan Se realizan por medio De otra persona Sí Y hasta dependen Del otro Ya Les hacen cerrar Buenas sociales Les hacen cerrar Borrar gente Sí O sea El centro de atención Son ellos Así es Aparte Se convierten como en esclavos Del otro Así es Y de hecho les gusta Esta relación Y pues bueno Para salir de estas Relaciones tóxicas Hay muchas maneras Hay muchas maneras La parte profesional La más recomendable Las otras es Empezar a buscar Personas distintas Y empezar a salirse De los mismos núcleos Ver diferentes entornos Diferentes personas Diferentes Hacer diferentes cosas Y si estás con una persona Tóxica Huye Muy bien Definitivamente huye A ver Lo último que nos dice Alain Y lo que yo creo que Con lo que quieres cerrar Es huye Si estás con una persona Sí Entendido Todos A ver Ciérrame sobre ese tema Karine Pues yo creo que Como dice Alain Este No es bueno estar dentro De una relación Tóxica Por el bien de nosotros Creo que Somos libres Dentro y fuera de Entonces no está padre Que una persona Te quiera estar jalando Como los cangrejos ¿No? Así es Dejar que te superes O sea es una persona Exitosa Muy bien Padme Yo creo que Yo voy a ir un poquito Más profundamente De lo que tú dices Todo el mundo Tenemos como que Esta parte de decir Sí tú puedas Y esto va Y yo siempre he dicho En qué farmacia Vamos a ir a comprar Las ganas La voluntad Me voy a dar cuenta O sea yo sí quiero ir Más profundamente a ello En el cual Si no estás siendo feliz A lo mejor Yo siempre soy de que Escriba Así me hagas un audio Una nota de voz Pero Arlo Vuelvete a escuchar Y ve en dónde Estás teniendo Esa toxidad Que en algún momento Todos Involuntariamente O voluntariamente También Entramos en ello Puede ser amistad Puede ser pareja Puede ser amante Incluso que también Ya es una relación Tóxica Porque no es algo Permitido Exacto O incluso Dentro de un trabajo Entonces Toma tu audio Después de terminar El programa Por supuesto Sí por favor Sí ya 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 Y yo creo que ahí Pues bueno Te los vamos a direccionar Así es ¿Qué te parece? Y tú ahí ya los escuchas Me parece excelente ¿Qué te parece? Digo yo cerraría con ello Toma tu audio Y empieza a ver Porque si no tú dices Yo estoy perfectamente bien Y de pronto a tu casa Se acabaron metas Se acabaron sueños Se acabaron todo Así es Y como persona Y como persona Te minimizaste Claro Y se nota También Nada más me gustaría Si no puedes Huir Porque a lo mejor Es parte de tu familia La relación Dosifica Dosificada Como parte de tu familia Pues es su pareja ¿No? Sí Puede ser papá Mamá Hermanos Abuelos Estamos hablando de pareja Pero ahorita Si alguien me puede preguntar Oye Con el tema De la relación Otro Otro Para otro tema Losifica Si Si Pues definitivamente Es Fluir En lo que tú quieres O ir En lo que no quieres Y definitivamente Buscar tu felicidad Y esa es una cuestión De decisión Y enfrenten Enfrenten Ese tipo de relación Claro Sobre todo Abran los ojos Cuando vean algo Que pues La verdad es que A veces pensamos Que todas las parejas Y todas las ¿No? Como cuando te casas Y dices Para toda la vida ¿Para qué me casé? Y todo el mundo te dice Así es el matrimonio Entonces no No, no, no 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 todos es así ¿Estás de acuerdo? Definitivamente Bueno Pues Adán Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a ustedes Un excelente tema Y nos vamos A un pequeño mensaje Y regresamos ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ya estamos ¡Suscríbete! 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 Yo le llamo una obra Intelectualmente absurda Es que son siete personajes Exacto Un poco de teatro Absurdo Comedia de errores Son siete personajes Totalmente diferentes Didi Sánchezco Didi Sánchezco Presento porque tal Claro Perdón Me metí antes No, no, no También El teatro de las frutas Yo soy Didi Sánchezco ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje es Rose Rose Gilbert Soy una estudiante de cine De dieciocho años Y yo voy ahí Por algo específico Que para mí es tomar Un curso de cine Pero vienen estos Otros personajes Que también van al mismo lugar Para otras cosas Entonces ahí es donde Comienza la locura total Y es muy bueno ver todo Cómo se va llevando a cabo Y bueno, al final Tiene un twist Que solo les podemos decir Si van a ver Dos twists Tiene dos twists La gente no Bueno Pues qué interesante ¿Y cuántos actores son? Siete Siete actores Desconocentes ¿Qué eres? ¿Obres? Cuatro Mujeres Y tres hombres Muy bien ¿Y es la primera vez Que la presentas? ¿O ya es? No, es la primera vez Que la presento En Aquí, sí Es la primera vez Que la presento Eso Es que pensé Que me ibas a preguntar Si es la primera obra Que presento Ah, yo también pensé Emocional Muy maravilloso Muy maravilloso Así que lo disfrute demasiado Se ve, ¿eh? Desde que lo dicen Así Sí No, no Ella es ¿Te has puesto en tu personal? No Ella es como el principal O sea, a mí me gusta Gloria Trevi Así, malavarías Y todo Entonces, me fui a estudiar Actuación a University of the Arts En Filadelfia En Estados Unidos Después ahí trabajé un año Después tuve contratos De tres años Con tres compañías diferentes Pero no pude sacar La visa de trabajo Fue muy triste Y me regresé a México Y produje mi propio programa De televisión para niños Que ahorita está en Total Play Se llama Didi Versiones Ay, qué padre Y pues ¿Eres productora también? Sí Sí, directora Por eso es difícil dirigirla Porque Ah, ahí está el problema No Esa es como que Didi Didi no viene de Didi directora Es Didi directora Yo no Didi Sí, ya todos le hacen burlas Y de Didi Hoy viene de Directora Yo Soy actriz Soy actriz Soy actriz Excelente Sí, es que así pasa No, sobre todo en esto Siempre La actuación Que seas productora Sí, claro Por ejemplo Yo soy productora Con un tora Y me encanta Tramollista Sí Ay, sí, sí No siempre estamos enfrente de La producción es lo más difícil Sí, sí O sea, es lo más difícil Bien pesado Para mí Bueno Claro Sí, es muy pesado Y tú has actuado Sí, claro Me encanta actuar Yo empecé Yo también estudié en Estados Unidos Este, dos años Ahí es donde Donde Bueno, empecé aquí con José Luis Ibáñez ¿No? En sus cursos De paseo sin cincha En su casa Sí Este, iba a la universidad A la UNAM Desde que estaba en la prepa Yo desde chiquita También quería entrar Este, a Televisa Y mi mamá habló con José Luis Y le decía Espérate que crezca A ver si de verdad quiere Que no se quede Y yo, sí mamá Quiero Ella enojadísima También o sea, te dicen No, porque es una vida muy difícil Tú me bailes Así y pues Como si entre los papás No, estudia por favor Ajá Como si no estudiara Sí, como si esto no fuera Ajá Estudia fuertísimo O sea, hasta más Tienes que tener conocimientos de todo Y aparte de baile Gracias, canto Yo creo que toda profesión Patita Profesión tiene sus bemoles Tiene su parte de esfuerzo No, pero lo que yo decía Aquí luego dicen Que los que queremos ser actrices O conductoras Porque no queremos estudiar Ajá No, pero Estamos veinticuatro Veinticuatro siete Pensando en todo eso Sí, sí, sí No descansamos Tú quieres Nada más a divertirte y ya Sí Que es muy fácil Si yo voy a Para ti es diversión Para mí es diversión Porque sale Y yo creo que es tu Tu pasión Que cuando lo haces A final de cuentas Ya no hay ningún esfuerzo Por eso siempre he dicho No entremos en la palabra sacrificio Porque ya quieres decir Que dejaste muchas cosas Sí, claro Entonces yo siempre he dicho Lo haces tal es tu pasión Yo apenas Se los comentaba Yo les doy Este Pláticas a los médicos De la importancia De la espiritualidad En tu vida Y yo les decía A los médicos Bueno, entonces ¿Dónde está el que ustedes Siempre estaban sacrificándose Según ustedes Horas de sueño Venir en el metro durmiendo Para que a final de cuentas Terminen siendo un médico ordinario Pues entonces Aplaudamos a todos los artistas Que se mueren en el escenario Claro Así es Sin dejar su pasión Tú misma lo acabas de decir O sea Si se mueren Así es Y se mueren Sí, como Moliere Moliere se murió Después de hacer Lo Malad y Machinero No me acuerdo qué obra Este La terminó Terminó la obra Y se murió O sea Porque no me acuerdo Hay muchos actores Sí Ahorita yo no tengo Será a ti Pero bueno Les cuento Entonces Claro Me fui O sea ya Después de José Luis Me fui a estudiar A Clark University Que está por Boston Estuve dos años Regresé Trabajé con la Compa Estás por Boston Esquina No, no O sea Primero me acostumbras A que eres analítica Y luego ya Esquina Boston No, Boston Estados Unidos Massachusetts Y este Y luego ya Trabajé aquí un ratito Así papelitos en novelas Y con José Solé Con el maestro Solé Que en paz descansé Que era una cosa Sí, un gran maestro Con Mario Martínez Que estaba Bueno, yo era con Parsa Me acuerdo Y era magnífico O sea Una experiencia Después de Muy diferente Bueno De lo que yo había aprendido El estilo de muchas personas Pero Mario Iván era como Así como No, es que O sea Sí, no, no Es así como Yo también soy fan de él Es un maestro O sea Estar en el cera con él Para mí era Oh my God ¿No? Sí Un placer así de Yo tomé cuentacuentos con él Ay, qué padre Sí, es un No, sí, sí Y este Y bueno Y ya después me fui Es que he tenido Una vida un poco Internacional He tomado Margules Este, caballero Ya sabes Sí Que Margules Un gran maestro Caballero Pues también Este Pero bueno Después me fui a París Y fue donde Hice mi carrera Porque me decía mi papá Y mi mamá Me decían Bueno Bueno, en realidad Bueno, sí Este Bueno, sí Me dijeron Bueno, sí Me decían Tienes que estudiar Una carrera Una carrera Una carrera No me importa Si te metes al conservatorio No me importa Si te metes a la escuela De actuación O sea A la par Tienes que estudiar algo Así que traes Muchísimas tablas en todo ¿No? Pues sí O sea Desde la actuación Desde la dirección Desde la producción Porque pues todo Todo has estudiado Pues no todo Porque las matemáticas Se te ha dado algunas cosas Bueno, pero en ese Repostería tampoco Se te da muy bien Exacto Se me queman Estamos viendo ahí Tus desmisas No, no te enseño Ahí, no, cierto Pero Muy bien No, y entonces Ya estudié A la parte Literatura comparada Con Este Actuación Y pues Trabajé un poco En Francia Y regresé ¿Qué hiciste en Francia? Hice una película Que se llama Los sourires d'Alice La sonrisa d'Alice ¿Esa como productora? No, actriz ¿Cómo crees? No, no, no Actriz Y una Este Telefilm Que Se llama ¿Qué es lo que te lleva A dejar la pantalla Para decidir ser productora? No, no, no me lleva Bueno Pues Una vez Estaba siendo la mujer sola Yo solita Una mujer solísima O sea ¿En la vida real? No De Dario Fo ¿No? Entonces Me puse a traducir El texto del francés Porque estuvo escrito En italiano Obviamente Y este El es premio Nobel De literatura Y obvio ¿No? Entonces Este Dije Híjole Qué increíble Estar En la mente De este señor Y tratar de O sea Plasmarlo al español Y le hablé a Jacobo Fo Que es su hijo Que tiene los derechos Y no me O sea Se supone que no puedes usar Ninguna de las traducciones Más que la de Carla Mateini En español ¿No? Entonces yo les hablé Entre francés Y inglés Y medio italiano Y todo lo que se pudiera Dije No por favor Yo quiero montar esta obra Y quiero usar mi final Porque O sea El final está en francés Pero en español Que No sé por qué Lo cortan Y dicen No es que al final Es lo mejor ¿No? Y ya me dijo Sí, úsala Y pues ya Ahí fue cuando Me di cuenta Que me encantaba Digo No es que quiera Dejar de actuar Yo siempre quiero Siempre Siempre has querido Sí, o sea Siempre he querido Y actuar Pero si te dieron a elegir No me digas Que las dos cosas Las dos cosas No, no se puede No dijimos Que no se puede A elegir Ah, o sea Una Una a la vez O sea A mí me deberían elegir Yo sí te digo Conducir Conducir Dejaría la producción Sí, porque si estás aquí Es porque Pues porque si no estás En la producción O sea, está Yo creo que dirigir Y actuar Y que alguien más produzca O sea Dejas Por favor Dejas una Pero dos Las tres Y obviamente escribir O sea, escribir Ok Dirigir Pues excelente Muy bien Háblanos un poco Acerca de la obra ¿Por qué la tienen que ir a ver? Ah La tienen que ir a ver Sí Porque descubres muchas cosas De ti mismo Porque los personajes Son tan diferentes Sin que seas como Lady Woo Que tanto ha sido atacado ¿Qué serían esas muchas cosas? Sí, porque todo el mundo Lo ataca en las redes Y de pronto Nosotros salimos Con el mismo vocabulario Muchas cosas Muchas casas Sí, por eso te digo Por eso hiciste Sí, es que ahorita hizo Muchas cosas Y si me desmembras Esas partes De muchas cosas Sí, bueno De cómo reaccionamos Ante diferentes situaciones Este La sorpresa La ira La alegría La pasión Es que no queremos No queremos dar mucho Pero sí Pero pues atrápame de ello Hay bastantes emociones Como en el amor A veces El desamor Ajá, exactamente Véndeme tú O sea, estamos en el amor Pero luego no nos damos cuenta Que realmente estamos Más como por compromiso Porque estamos conformes Y un Algo diferente Inmediatamente te cambia A ver a otra persona Sí O te enamoras de alguien Que no esperas ¿No? Que es súper diferente a ti O que odias y amas Y ¿Y cuánto tiempo van a estar Ahí en el teatro? Nos quedan cuatro jueves más Para que vayan Esperamos que más Pero no sabemos ¿Cuántos quieres quedar? Ahorita estamos cuatro jueves más Cuatro jueves Cuatro jueves Muy poco Pórenle Y si van Igual tenemos más jueves Sí Ah, ok Cuatro jueves más Todos los jueves Sí A las ocho y media Yo la chantajista ¿Tú redes sociales? En mis redes sociales son En Facebook Didi Sanchezco En Twitter Arroba Didi Sanchezco Y en Instagram Arroba Didi Sanchezco O sea, en todos los sociales Muy fácil La quiso decir Para que Sí Sí, claro Como el 0800 0800 Didi Sanchezco ¿Tú redes sociales? Las mías son Catalina José 1 En Facebook Bueno Este Catalina José O sea, la del memorándum Es el memorándum Arroba el memorándum Y en Twitter es Pero arroba el memorándum Decías que era en mayúscula En Facebook es arroba el memorándum Y en Twitter es arroba El en mayúsculas guión bajo Memorándum en mayúsculas guión bajo Y en Instagram es arroba el memorándum Muy bien, pues La verdad es que se ve Muy interesante la obra No dejen de irla a ver Yo la voy a ir a ver ¿Verdad que la vamos a ir a ver? Sí La vamos a ir Tenemos tiempo para decir ¿Tenemos tiempo para decir algo? Sí, claro O sea, hay, mira Un padrino de doble A Una madre que es instinto suicida Este, un, ¿qué más hay? Una estudiante de cine Que soy yo Una estudiante de cine Una pareja que va ¿Real? Sí, no, ¿real como real? O sea, ¿me estás hablando de cosas real O son los personajes? No, los personajes Ah, ok Ya, ya, ya Un matrimonio Un matrimonio que va Sí, o sea, son los personajes O sea, están muy interesantes Muy interesantes Sí, cañón Y los juntas El, el, ¿quién más está? Ya, y la, y la pareja Que van a su retiro prematrimonial Pero nos falta bien, ¿no? ¿O no? Abogado penalista Doble A Eh, ah, la, una ex prostituta Ex prostituta Sí, exteibolera 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 No, no, no baila tú Pero porque es exteibolera Ah, no Entonces cada quien cree que va Bailaba 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 Ya no ves Muy bien Entonces, toda esta gente Ya estoy dando la obra No, no lo estoy Ya, ya lo vieron No, porque está en microteatro Para que todo No, no se Está muy buena Muy bien Los esperamos Ok Muchas gracias No, de que muchísimas gracias Por acompañarnos Eh, nos vamos a un pequeño mensaje Y regresamos Gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bueno, pues ya estamos de regreso ¿Ya estamos de regreso? ¿Ya estamos de regreso? su jaboncito y vamos a empezar y sobre todo, el primero que tenemos mucho chisme platícanos, Cari pues para todas aquellas que son fans del chicharito, ¿qué creen? que les tengo que ya esté estrenando novia, y es que primero hace algunos meses pues había andado con una chica española ¿anduvo? con una española con una española, después estuvo con Camila Sodi, que es la sobrina de Talía duraron muy poquito tiempo, se especula no, no creo, no ¿tú qué crees? ¿que sí? no, yo digo que no sus especulaciones nada más y no estaba con ella pero si tú lo dices, yo te creo a ti yo por ahí lo vi y la verdad, fue cuando estaban esos chismes, y realmente no creo, pero bueno con amor, vas ahí pegado claro, así es y actualmente se le ha encontrado con una chica que es publicrelacionista de Guadalajara ella se llama Marta Tema y pues les ven muy contentos muy felices ha subido sus fotografías a sus redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y se ven felices ajá él se ven contentos ajá y se ven muy muy bien y pues Camila Sodi subió apenas una fotografía con una camisa en donde trae una leyenda grabada que dice te amé mucho pero me pasaste a chin ya sé ah sí Dios qué es eso por favor mujeres no hagan eso no hay que llamar la atención de esa manera qué falta de respeto aparte hacia tu persona exacto o sea por favor y lo que fue bueno ya fue bueno bueno inventado mito pero ya acabamos de hablar de relaciones tóxicas no yo creo que ahí va por ahí va eso de relaciones tóxicas sí no cómo y pues esperemos que al chicharito esta vez le vaya muy bien no ya queremos boda no pues tampoco está joven no 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 es lo que te iba a decir está muy joven él que que siga la verdad aparte es una persona muy inmadura por lo que se ha comentado por los detalles bueno no lo estoy diciendo porque a mí lo estoy diciendo por su ex que sí es confirmada la española la conductora no de sí sobre ella no entonces sí porque estuvo muy raro cómo terminó los detalles los comentarios que ella que son que son reales que ella hizo entonces pues ahí sí me voy entonces sí la verdad es que es todavía muy inmaduro pues que se divierta pero pues que no ande haciendo daño yo creo que la edad no tiene que ver con la inmadurez pero sí pero él es muy inmaduro así es él es muy inmaduro entonces yo siempre menciono en esta parte no hay nada como que también cierto tipo de relaciones te va haciendo cada vez más inmaduro porque obviamente habla que no puedes ni tú mismo amarte para poder darle amor más a otras personas ¿no? pero bueno por mientras Chicharito continúa bien en el fútbol disfruta que lo hace muy bien ¿no? sí lo hace muy bien un genio y pues en la segunda parte les tengo Yacalim Bracamontes ¿qué tiene? pues ella ahorita dice que no quiere regresar a hacer telenovelas porque le quiere dedicar tiempo a su familia a sus hijas quiere dedicarles tiempo de calidad sobre todo pasar un buen espacio con ellas no es eso ¿verdad? porque pues dice que el estar grabando en los foros les lleva a veces hasta un año y es muy desgastante pero eso era antes hoy por hoy ya son las series muy cortas todo el mundo se ha quejado de que ya las telenovelas las hacen en vapor express y obviamente bueno puede poner cualquier otro tipo de justificación pero creo que lo más importante es que si en eso ya se va a realizar pues adelante pero es que yo tengo entendido que la vetaron y sobre todo eso ¿no? yo creo que fue eso y no tiene ahorita propuestas que yo sepa a lo que si quiere regresar es a la conducción para La Voz México porque ella había estado anteriormente y dice que le gustó mucho este programa y quiere volver a estar ahí pero pues es una especulación si regresa o no a este reality show bueno es que ahí es donde vemos las incoherencias de las personas donde se está diciendo que le quiere dar calidad y obviamente vamos a escuchar que va a decir no es lo mismo estar un solo día pero al final de cuentas sería el día de reunión con su familia exacto entonces bueno por ahí se contradice y pues ahorita si está promocionando su libro el de la pasarela de mi vida este donde nos cuenta un poco sobre sus amoríos este sus pasiones y algunos secretos pues leí una pequeña reseña y saqué esto pero no bueno me suena un poco interesante no para leerlo porque no es de mis gustos no lo leería no ni siquiera pero ¿por qué crees que haya sacado ese libro como venganza de tantos comentarios feos de su pareja? yo creo que si lo hizo como una catarsis vamos a verlo que estuvo bastante bien y llevado en esa en esa parte inteligentemente pero también si lo vemos como una parte de venganza que tan dañada sigue estando por dentro y que si le vamos a recomendar pues que no hay nada como asistir con un especialista para poder sanar si no de nada sirve que se quede en su casa algo que no puede dar que es el amor a sus hijos sobre todo pero no el amor porque pues bueno o sea es una actriz una mujer muy guapa talentosa no necesita esos comentarios que hizo la verdad yo cuando me sacó el comentario de William Levy que hizo ese comentario yo lo sentí no sé yo hasta me sentí como mujer o sea no puedes hablar de tus exparejas y sobre todo así ¿no? bueno fíjate que hay algo aquí muy interesante a nivel energético que siempre les digo sobre todo que los dos son casados que cuando tú hablas mal de tu pareja es el reflejo de lo que simple y sencillamente tú eres y sigues guardando dentro entonces ahí yo me iría por esa parte energética no por la parte psicológica sino que qué tanto estás diciendo esos espejos que al final de cuentas fueron tus parejas buenos momentos malos momentos pero en qué momento estás cortando y lo sigues atrayendo a tu vida así es por eso te digo si lo hace como terapia como catarsis creo que sería muy aplaudible si lo hace como venganza que es como lo he estado manejando en las redes sociales yo ahí le quitaría mucho de credibilidad a ella sí y aparte si vas a hablar cosas positivas no era necesario adelante yo tenía otra imagen de ella sí si vas a hablar cosas mal de una experiencia que tuviste no vale la pena sí Tache siguiente nota pues Fergie que se especula que va a salir de los Black Eyed Peas esta banda pues como saben es de California empezó en el año del 95 y Fergie fue la que les dio como que ese auge en cuanto a disparó a las ventas discográficas de hecho es la única que conozco de la banda así como Alicia Villarreal conoces a ver Padme tú que lo sabes todo Padme no pero dejo de decirte que bueno sí en su momento creo que llega a pasar con muchos grupos ahí es que me encantó tu comentario sabrá Dios quiénes son los otros que están atrás que suele pasar con muchos ¿no? por ejemplo con este Margarita la diosa de la cumbia también que sale de la sonora dinámica y que aquí estuvo en México con una de mis mejores amigas que me dejaste así como tú de que dice pero esa está amiga es madrina de mi hijo y yo así yo nada más pensé de pronto como los niños chiquitos que nació del huevo ahí solo y no tuvo ningún pasado por eso es que me hiciste recordar esos comentarios ay Pati pero bueno sí como les comentaba pues ella cuando entró aquí fue la que levantó las ventas discográficas en cuanto a la taquilla en para los conciertos y demás pero ahorita pues ya creó su propia compañía discográfica entonces William que es el líder de los integrantes de la banda está muy desconcertado o sea y ya se especula que la quieren fuera o sea si vas a ser independiente entonces hazlo de manera autónoma y ya que hasta le conviene que fíjate pero a veces no tanto Pati ve cuántos se han salido y por ejemplo no pegan por ejemplo el mimoso era muy bueno cuando tenía el grupo pero ya por solo ahí está como que levantando creo que de los pocos yo puedo decirte de los que ahorita se me vienen a la mente digo yo ahorita estoy recordando banda pero sería Julio Nálvarez los timbriches pero todos pero por ejemplo bueno no todos este Diego no Diego no la de los dos esta Mariana tampoco la otra chica Sasha Ben y Erick esta Sasha yo creo que un tiempo eh porque hasta ahora que se volvió a unir con ellos dos y hacer el trío creo que es cuando volvió otra vez a retomar no pero creo que de los Italia entra ya mucho después así es bueno pues nos despedimos la academia dime de todos ellos quién Yair y ya Yuridia y ahí va no Yuridia no fue de la primera generación Padre me estoy de hoy no fue mi día ya ya perdón amiga perdón amiga amiga bueno gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo programa bye bye hasta elante de la próxima esta abres y 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 radio tv.mx presentó radio tv.mx Gracias.